Bueno, pues vamos después de esta pausa que ha sido un poco más de 15 minutos, ¿no? Esta segunda parte habíamos planeado como puesta en común de todo lo que se ha venido haciendo desde el fondo para la defensa jurídica, pero como hemos repasado las presentaciones de Olga y de Carmen y tampoco somos demasiado corporativistas, yo creo, ¿no? Pues yo creo que podemos seguir con las presentaciones y demás. Hay una otra ilusión que estén aquí Belén, bueno, estéis todos y todas, pero que estén Belén y Óscar, que vienen de Belén desde Compostela, Óscar desde Alcárez, no sé si habrás estado por la Marinha hoy, pero bueno, habrás estado por ahí con Guadme, por la montaña, por un tal de Ritia. ¿Cuál es el Beirú de Terracha? De Terracha. Bueno, en cualquier caso hay mucha ilusión porque a mí que me ha tocado todo este tiempo coordinar el fondo de defensa jurídica sin la ayuda de las personas, por supuesto de las entidades, pero particularmente de las personas, no hubiese sido posible. Y todas las personas que han participado han sido de una generosidad inmensa. Yo soy una persona de, pues tengo mi carácter, tengo mi forma de trabajar con muchísimos defectos y me los han, no sé si me los habrán perdonado, pero me los han pasado todos, ¿no? Y eso es muy, 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 muy de agradecer para poder llevar una iniciativa y con esto pretendo hacer esta introducción. Una iniciativa que ha reunido a cinco entidades muy diversas, de diversas procedencias, con seis entidades, con distintas sensibilidades y creo que ha sido una experiencia formidable. Lo veremos seguramente cuando pasen los años, ¿no? Como cuando veíamos antes, San Glorio, cómo esa lucha de San Glorio sirvió y ahora la vemos como un modelo y yo creo que el fondo con los años se verá. Y de hecho yo creo que ahora los frutos ya se están recogiendo. Adega, a ver, no va a contar posteriormente, está impulsando ahora una campaña de micro recaudaciones parque a parque, complejo a complejo, que creo que recoge un poco la esencia del fondo, ¿no? Un poco haber visto esa experiencia. Y no solo eso, las personas, luego el haber reunido a equipos. Es verdad que el funcionamiento, los funcionamientos son complejos. Lo que os veis en la página web del fondo, veréis que el fondo tiene un órgano de gobierno y un equipo técnico y un equipo jurídico, bueno, sí, claro, pero es que no tenemos la estructura liberada laboral para poder hacer todo eso. Entonces, bueno, no ha funcionado todo como nos hubiese gustado, pero ahí está. Hay dos personas que han estado en esas labores jurídicas y técnicas, hola, que ya les he presentado antes, estrella al pado, que se suma a la mesa, además es Elena de la Fuente. Elena es botánica, está en la universidad. Estrella, es botánica de la Universidad de Lyon. Posiblemente las personas más currantas que os podáis llevar a la casa. No voy a poner más de tiempo en ponerla porque si le empezáis a pedir ayudas nos dejaría abandonar los proyectos nuestros, pero tiene una capacidad de trabajo verdaderamente asombrosa y un nivel de compromiso enorme. Y Elena de la Fuente viene en presentación de Vierta y de Limpio, también, acompañando a Prada, de que hemos disfrutado antes, en esa iniciativa conjunta de Salvemos Nuestro Vierta, que tiene esa manifestación el domingo, con lo que yo creo que aquí se resume un poco lo que veníamos hablando antes, lo importante que es aglutinar y apretar esfuerzos. Del fondo, yo si queréis luego, prefiero no contaros mucho porque además de que no he tenido demasiado tiempo de prepararlo, os puedo hacer un repaso de cómo están los proyectos. Yo casi preferiría que dé tal tiempo a que cada uno que diga. No sé si tenéis una referencia de orden. Carmen, ¿te gustaría empezar antes de...? Hola, sugería, ¿entendría yo por el premio? Pues me parece que es más general. Es más general y ella es más... Bueno, pues nada, me alegro mucho de que hayáis ido a tocar el café para apuntar con ánimo la parte que os queda de las luchas jurídicas ambientales, que en concreto no os voy a contar de todas, sino que os voy a contar en concreto el caso del Plan Nacional de Energía Írgica, que como decía Lilio, nos hemos venido arriba y nos hemos decidido impugnar el Plan Nacional. Se interpuso en septiembre de 2021 el convencioso administrativo contra el PENIED, en concreto contra el acuerdo del Consejo de Ministros y además la VIA, la VIA no, la DAE, la evaluación ambiental estratégica. Y luego, examinando todo esto, nos vinimos todavía más arriba y también decidimos impugnar, junto con esto, la solicitación ambiental que se había sacado el Ministerio de la Mamba, aunque nos planteaba el problema de que la solicitación no tenía un acto de aprobación expreso de esa herramienta que dice la Administración, que es la solicitación. Entonces, bueno, la añadimos al recurso, aunque no sabemos muy bien todavía qué va a suceder con esa impugnación de algo que está funcionando, que está casi incorporado a un reglamento y que no tiene un acto formal de aprobación. La base de los planes nacionales de energía es el reglamento, un reglamento europeo que llamamos el reglamento de gobernanza, por adiviar, porque tiene un nombre muy muy largo. Ese reglamento de gobernanza es el que habla en concreto de la necesidad de que los Estados, los Estados miembros, tengan un plan nacional de energía y clima en el que deben tener una serie de objetivos. Por cierto, el equipo jurídico, no soy yo sola, están también María Ángeles López-Lachs y María Luz Ruiz Sinde, y teníamos un equipo técnico con peritos de primera orden, este ya es uno de ellos, y todo eso colabora y ayuda para poder montar ese pleito, porque si no es imposible poder acudir con ninguna posibilidad o probabilidad a un pleito de este tipo, sin contar con un buen equipo pericial que acompañe esa demanda. Sin los peritos no podemos hacer absolutamente nada. Aprovecho, porque no se me va a pasar hablando de otras cosas, completaros un poco el contexto técnico jurídico en el que se plantea esta información, y gracias también a que hay detrás un fondo jurídico con una capacidad económica que pueda permitir que todo esto se lleve adelante, porque son muchísimas horas de trabajo que si no, no se podría sacar adelante de ninguna manera. Bueno, lo que os decía, el reglamento de gobernanza es lo que está detrás de todo esto, y también la directiva sobre energía renovable. La directiva de energía renovable dice que los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación de las posibles fuentes de energía renovable, y si fuese adecuado, un análisis del espacio, de zonas aptas para un despliegue con riesgo ecológico bajo. Es lo que dice la letra de la normativa que hay de fondo a todo esto. El reglamento de gobernanza dice que sienta la base legislativa necesaria para una gobernanza fiable, inclusiva, eficiente en costes, transparente y predecible de la unión de la energía y de la acción por el clima que asegure luego de los objetivos generales y objetivos específicos que se fijan en el mundo para cada uno de los países. Los objetivos del PENIEL implican una transformación importante del sistema eléctrico, que también está estrechamente relacionada con la necesidad de mantener, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de promover una utilización prudente y racional de los recursos naturales. Esto que está entrecobillado está sacado desde el reglamento de gobernanza. Ha sido visto. Ese objetivo solamente puede entrarse a través de una acción coordinada que combine actos legislativos y no legislativos a los niveles de la unión nacional regional y local. Una gobernanza que en todo caso debe estar anclada del derecho. Conscientes del impacto ambiental que esa transformación ocasionará, además de la necesaria de evaluación ambiental estratégica de los planes del reglamento, conceder especial relevancia a la participación pública en la elaboración de los planes. Tan es así que el artículo 3A del reglamento exige que conste en el plan una recapitulación del proceso seguido para establecer el Plan Nacional Internacional de Energía y Clima, compuesto un resumen, una descripción de la consulta pública y la participación de las partes interesadas y de sus resultados. Se requería que el proceso de redacción de los planes nacionales fuera lo más inclusivo posible. Y además deben estar bien coordinados entre todos los departamentos gubernamentales, de modo que todos los aspectos de la política y la inversión se muevan en la misma dirección. Decía claramente. Os hago énfasis en este tipo de cuestiones porque nada de esto sucedió. Entonces, os lo voy leyendo con esa ironía de que esto es lo que figura en el reglamento de gobernanza, pero otra cosa es lo que sucedió en realidad aquí. Los planes nacionales han recibido una estructura vinculante establecida por el reglamento de gobernanza para garantizar la comparabilidad y la coherencia de las políticas al tiempo que se promueve un amplio debate europeo sobre prioridades energéticas y climáticas. No sé si vosotros fuisteis conscientes de ese amplio debate que se sustituyó para ver las prioridades energéticas y climáticas. El mecanismo de gobernanza garantizará oportunidades reales para que el público participe en la preparación de sus planes nacionales y esas estrategias a la comparabilidad. El reglamento exige un alto grado de participación pública en la organización de la aprobación de los planes, ofreciendo suficiente información al público mediante avisos públicos o medios apropiados, como los medios de comunicación electrónicos. Lo que intentaba era que el público pueda acceder a todos los documentos pertinentes, que se instaure modalidades gráficas en los relativos a su participación, incluso establecer un diálogo energético multidivel permanente, que reúna a las autoridades locales, las armonizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores y otras partes interesadas pertinentes para debatir sobre las diferentes opiniones previstas para las políticas energéticas y climáticas. Actualmente, el PNIR aprobado por España en 2021 es la base para los planes de ordenación territorial a la escala nacional y autonómica. Esos planes de ordenación deben someterse a una evaluación ambiental estratégica para determinar y evaluar los efectos, así como las posibles alternativas de ejecución. Una de las cuestiones que se planteaba era la ausencia de una evaluación ambiental estratégica porque, aunque formalmente se había llevado a cabo, necesitaba mucho la efectuada de cumplir los objetivos de toda evaluación ambiental, que es el proceso nacional y estratégico que puede influir tempranamente en las decisiones y, consecuentemente, se trasladan esas decisiones a los proyectos. Se define como un procedimiento administrativo que facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas a través de esa evaluación de planes y programas. El Tribunal Supremo la define completamente. Ya voy a hablar un poquito. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión, en su momento cuando recibió el PENIEC de España, ya dice que España llevó a cabo una consulta pública sobre el proyecto, pero no ha presentado un resumen de las opiniones del público ni de cómo se han tenido en cuenta estas opiniones en el plan final de energía y el clima. La Comisión, la propia Comisión, lo deja constante en uno de los informes que hubo entre que mandaron para allá el PENIEC y aquí se se vio a la mitad. En nuestro caso, la actividad y la participación fue como os pongo ahí en el cuadro. Las consultas previas del borrador se llevaron a cabo desde el 22 de febrero hasta el 1 de abril de 2019. La información pública del PENIEC y del estudio ambiental estratégico se llevó a cabo entre el 21 de enero de 2020, en general, y el 11 de junio de 2020. El primer acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizaba al Gobierno a comunicar a la Comunidad Europea el PENIEC fue el 31 de marzo de 2020. Como veis, estaba en pleno proceso de información pública. La aprobación, que fue nuestro segundo acuerdo del Consejo de Ministros, fue el 16 de marzo de 2020. A esta pantalla volveré para recordaros las fechas. El texto aprobado en marzo de 2021 es el mismo de marzo de 2020 y la participación pública ha sido posterior a marzo de 2021. Si lo veis, si el texto que se es, se aprobó mandando un texto en marzo de 2020 a la Comunidad Europea y luego se siguió tramitando, toda la evaluación ambiental se continuó tramitando y se aprobó formalmente, se sacó la evaluación, la declaración ambiental estratégica que se publicó en enero de 2021 y el Consejo de Ministros en marzo de 2021 aprobó el texto que dice que, como no fue necesario hacer ninguna modificación, es el mismo texto que había enviado en marzo de 2020 a la Unión Europea. Nos hace este juego de magia en principio. Entonces, la información pública y la participación pública, quienes presentaron alegaciones a ese proceso, no sirvió de nada. No sirvió absolutamente de nada, porque el texto es el mismo que estaba aprobado y publicado en marzo de 2020. Os cumplo de mezcla. Sí, 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 sí. La plataforma participó en esas... En esas... En ese modo de participación pública. Con lo cual, al realmente aprobarse posteriormente, pero no modificar absolutamente nada del plan que ya se había mandado a la Comisión Europea en marzo del año anterior, o sea, se aprobó en 2021, pero realmente el texto no se modificó, que es el mismo que había en marzo del 2020. Y no se modificó, porque ellos ya lo habían comunicado a la Comisión Europea. Entonces, si modificaban algo, tendrían que volver a empezar. Y además, incumplían, digamos, sus obligaciones. Los planes de energía tenían que estar a una fecha determinada que era diciembre del año anterior, y entonces ya no llegaban. Con lo cual, lo que hicieron fue mantener el texto que se envió íntegro. Lo sacaron después de aprobar la declaración estratégica, que al final fue una declaración estratégica puramente formal, aprobada en el Consejo de Ministros por tener el texto, y no cambiaron ninguna forma. Con lo cual, el plan ni incorpora las determinaciones de la declaración ambiental estratégica, ni incorpora absolutamente nada relativo a la participación pública que se llevó a cabo, que fue una participación pública que no sirvió para nada. Totalmente ineficaz. Totalmente ineficaz. Bueno, de hecho, en el texto del acuerdo del Consejo de Ministros dice, el resultado de dicho procedimiento no requirió de cambios sustentivos independientes. Por tanto, tal y como indicaba dicho acuerdo, no fue necesario volver a comunicar a la Comisión Europea el nuevo texto de PENIER, pues entendió como definitivo el enviado el 31 de marzo de 2020, siendo aquel índice comunitario internacional. Esto está en el acuerdo del Consejo de Ministros en Igualdad. La versión final del PENIER publicada de moda es idéntica a la revitida informalmente el 31 de diciembre de 2019, porque antes de tener el permiso y salir esa publicación en marzo de 2021 o 2020, ya había trasladado el texto para cumplir los plazos que desde la Comunidad Europea estaban fijando de entrega de PENIER, porque tenían que haberlo entregado en diciembre de 2020. Entonces, para cumplir los plazos lo mandaron informalmente, luego hicieron una aprobación formal de enviarlo, se llegó a enviarlo, ya lo había enviado, y luego continuó tramitándose todo para cumplir formalmente todos los trámites que fija la ley, y lo pudieron destacar, pues eso, en el 2021. Entonces, ahora tenemos que decir que PENIER está aprobado en marzo de 2021. El artículo 26 de la ley 21 de la aprobación ambiental dice que el promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan y, de acuerdo con lo que he visto, la legislación sectorial lo someterá luego a la función o aprobación del órgano sustantivo. Claro, ellos tramitaron y publicaron una declaración ambiental estratégica, pero lo que viene es que esa declaración ambiental estratégica no se trasladó al plan. Quedó ahí, no se trasladó, porque no podían modificar el plan. La que ya habían comunicado a la Comisión Europea, no podían marcarlo. Bueno, además, exige que se publique un extracto que debe incluir lo que os había dicho antes, de qué manera se ha integrado el plan, cómo se han tomado en consideración todas esas cuestiones, es decir, la participación pública se le ha saltado. El plan, además, afecta y mucho a la biodiversidad. El estudio ambiental estratégico ya avisa de que las medidas previstas en el plan no están territorializadas. Es un problema que presenta este plan que sus medidas no se aplican al territorio. Ellos evalúan y cuentan y recomiendan y consideran, pero sin referirse a ningún espacio en territorio en concreto. Entonces, este plan podría aplicar lo mismo en Portugal que en Francia, que no está territorializado, no describe ningún tipo de interacción entre lo que está planificando y el territorio sobre el que va a instalar toda esa planificación. Ampararnos en que es una mera estrategia de ser territorializada, pues a través de un gran motivo normativo, pues a través de la adopción de medidas necesarias para llevar a cabo de forma ordenada, ambiental y socialmente sostenible, el importante despliegue de energías renovables en el territorio que permitan alcanzar los objetivos que vienen fijados, que son objetivos muy importantes. En el documento ambiental estratégico se dice que será necesario definir a ellas exclusión en función del valor de conservación y vulneración de los hábitats y los elementos de flora y fauna. Contrariamente al compromiso, ni el estudio ambiental estratégico, ni mucho menos detenir, se establecen dichas áreas de exclusión. Una alegración que repita constantemente la información pública es la insuficiente valoración de los impactos, porque simplemente los corrigen mediante recomendaciones. Se recomienda no instalar los aerosoladores en la red Natura 2000, se recomienda, pero oye, si no tienes la recomendación, no hay ninguna estación, no hay ningún problema. Tampoco se ha aceptado por el promotor el establecimiento de ninguna prohibición de despliegue en zonas especialmente dedicadas. Los científicos están diciendo que no se ha tenido en cuenta toda la información que podría ya recogerse de las instalaciones renovables que ya están funcionando y que todo eso no se ha recopilado de ninguna manera ni se ha tenido en cuenta. Todo esto, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto una balanza de proyectos renovables histórica. El Real Decreto 23.2020 dice ya, y esto lo dice un Real Decreto, no lo decimos nosotros, dice ya que en la actualidad existe un elevado volumen de solicitudes de acceso y conexión en el trámite presentados en los últimos 16 meses de más de 430.000 megavatios de potencia. El ritmo de nuevas solicitudes se ha ido incrementando de forma exponencial en los últimos meses y continúa siendo muy elevado, con cifras cercanas a los 30.000 megavatios solicitados cada mes. Los 430.000 megavatios suponen más del cuadro de la potencia instalada a las existencias finales de 2018. Insisto, esto lo dice un Real Decreto, no los otros. Por su parte, la punta máxima histórica de la demanda del sistema eléctrico español se situa en torno a los 45.000. Siguiente veces vemos que la potencia asociada a las nuevas solicitudes de acceso. Por último, el objetivo de esta nación de nueva generación renovables hasta 2013, incluido el borrador del PN, vencida y evaluada por la Comisión Europea, esta tendrá 60.000 megavatios, cifras muy alejadas de los valores del PN. Esto, Real Decreto. En el tercer trimestre de 2019, se otorgaron permisos de acceso a 39.000 plantas fotovoltaicas y eólicas, y se denegaron del PN. En el cuarto trimestre, 15.000 megavatios. El fenómeno del crecimiento ilusitado de las solicitudes de permisos con el referido componente especulativo, dice el Real Decreto, acargaría un incremento artificial y evitable de los costes de construcción de las nuevas centrales que, en último término, terminarán pagando los consumidores de electricidad. Cierro. Tal es la situación que se crea con todas estas avalanzas que la Galicia tiene que cerrar su registro de entrada, porque no es capaz de digerir ni de gestionar toda la cantidad de solicitudes que le están llevando. Algo parecido su tener a la hora. En otras comunidades se multiplican decisiones demoratorias, pero que no se suelen tener exceso. En el PN los objetivos son, para 2030, eólica, 50 gigavatios, son la fotovoltaica 39. A 13 de octubre de 2023, que lo consulté cuando estaba preparando esta ponencia, los datos de la red selectiva española, datos de la red selectiva española, dicen que tenemos de generación en servicio, generación de energía eólica en servicio, no en tramitación, en servicio. Tenemos, voy a poner dos programas que se ven más de cerca, solar fotovoltaica 94 gigavatios, eólica 158, con un patas, 50,39 para 2030, y esto es lo que tenemos actualmente en funcionamiento a 13 de octubre. En fin, tenía que haberlas, debería haberse tramitado, es una chacunta como se tramitó de bien, tenía que haber llevado forma de real decreto, no de acuerdo, los reales decretos tienen una tramitación mucho más compleja, y hubiera sido mucho más fácil cumplir todo aquello que os creía al principio del reglamento de gobernanza, que quería una mayor participación, bueno, si hubiera tramitado como real decreto, hubiera llevado toda esa participación mayor, pero no se hizo así, se hizo como acuerdo de consejo de ministros y planal. Hay infracción de la creativa hábitat, por la generalidad y la incomprensión de la degradación ambiental respecto a la red natura, digamos que como no se aplica a territorio ninguno, tampoco se aplica a la red natura, de espacios especialmente protegidos, ni a nada. infracción de muchos de los aspectos de esa directiva hábitat, por abreviar, se ha omitido la preemptiva evaluación adecuada, que debería, todos esos espacios especialmente relevantes y protegidos deberían llevar una evaluación adecuada, que por supuesto no se hizo. Tampoco hay una medida vinculante, creo que nos sirve a las comunidades autónomas, que es que la necesidad es interiormente el despliegue y el desarrollo de las energías renovables. Luego está el expediente administrativo que nos dieron, totalmente deslavazado, nos trasladaron cosas que ya teníamos porque las habíamos sacado de internet, de las cuestiones que estaban en formación pública. El estudio ambiental estratégico no viene firmado, es simplemente una carácter del ministerio, pero sin firma del ministerio no sabemos quién lo redactó, ni la vinculación técnica de la persona que lo redactó. Lo primero que nos mandaron fue el acuerdo de los ejemplos ministros, desde el 1 de marzo de 2020, sin antecedentes ninguno, se apretaba ahí la historia del Temía. El 31 de marzo de 2020, todo lo que se hizo hace, las participaciones públicas, no había absolutamente nada. Pedimos una ampliación y entonces nos dieron un acuerdo, una resolución del acuerdo por el que se había convocado una comisión de expertos del 2017, sin ninguna relación con el Temía, porque esto se hizo en el 2017, estos tenían que haber hecho un informe, el informe se tenía que haber tramitado de una manera concreta a través del Congreso. Todo eso no se hizo, se hizo el PBIEN, sin embargo, el PBIEN no hace ninguna referencia a esta comisión de expertos, no sabemos por qué nos han trasladado ni siquiera de estas cosas, que no tienen, al parecer, nada que ver unos con otros. Y, bueno, lo que puedo decir es que no solo nosotros lo impugnamos, sino que también Rimpis y Ecológicas en Acción impugnamos el PBIEN. En julio pasado salieron las sentencias de estos dos pleitos, desestimando íntegramente las demandas. Nosotros no teníamos el 100% de las reclamaciones que nosotros presentamos, no es exactamente igual de lo que ellos decían, pero a la vista de la desestimación y del planteamiento de estas sentencias, nos hace ser muy cautos con el resultado de este pleito. Gracias.